La puesta de escena de José Antonio García Ñigo para Los árboles mueren de pie de conmedia farsa consta de tres actos y de una duración aproximada de dos horas y media. El primer acto es el más movido quizás, es todo se basa en un despacho, en un despacho en donde están sucediendo cosas raras para esa época y la verdad es que esa parte es la que más va a llamar mucho la atención al espectador que vaya mañana al teatro. Los dos actos siguientes se antojan más pausados, donde el espacio escénico sufrirá un cambio en la escenografía que promete ser espectacular. Los temas que se abordan en la obra se acercan a la nostalgia y a la ilusión. Y se basa sobre todo en el perdón, en el perdón que al final de la obra se ve, pero bueno, yo creo que es la nostalgia, la nostalgia del tiempo, del pasado, de no haber hecho algo en el pasado y que hubiera cambiado todo el ritmo de la vida, de los personajes. Un elenco que combina veteranía con caras nuevas para esta puesta en escena del clásico de Casona, que se representará en el Auditorio del Rebellín el viernes a las 9 de la noche. Las entradas aún pueden adquirirse en web y taquilla al precio de 6 y 8 euros en palco o platea respectivamente. Espero que vayáis en masa al Auditorio Rebellín a ver la obra Los árboles mueren de pie, de Alejandro Casona, dirigida por José Antonio Íñigo y nos va a defraudar, es un pedazo de obra.